Música Cuando la brisa entro por mi ventana me llevo hasta ella Y es que su perfume es tan grato y dulce que me lleva y me lleva Cuando la brisa entro por mi ventana me llevo hasta ella Y es que su perfume es tan grato y dulce que me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva, me lleva, me lleva atrás de ella Cuando la brisa llega, me lleva y me lleva Cuando la brisa llega, me lleva, me lleva, me lleva Llega, me lleva y me lleva Tú y tú Cuando la vista llega Llega, que llega Me lleva por ella Cuando la vista llega Me lleva y me lleva Cuando la vista llega Cuando la vista llega Cuando la vista llega Me lleva y me lleva Cuando la vista entra por mi ventana Me llevo hasta ella Y es que su perfume es tan grato y dulce Que me lleva y me lleva Cuando la vista entra por mi ventana Me llevo hasta ella Mi corazón hizo tum, tum Y me llevo hasta ella Cuando la vista llega Me lleva, me lleva Me lleva por ella Me lleva y me lleva Cuando la vista llega Que llega, que llega Me lleva y me lleva Me lleva y me lleva ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que es por aquí perdida Tum, tum El moreno Mi corazón hizo tum, tum Cuando la vi a ella Cuando la vi ayer Me llevó hasta ella Sentí un aroma entrar por mi ventana Que me llevó hasta ella Cuando la vi ayer Me llevó hasta ella Cuando la vi ayer Cuando la vi ayer Cuando la vi ayer Me lleva y me lleva Cuando la vi ayer Me lleva, me lleva Cuando te llamas que quiere ella Me lleva y me lleva ¡El Moreno! ¡El Moreno!